¡Suscríbete al canal! Bueno, lo han adaptado bastante bien la verdad a los tiempos que estamos hoy en día. Se ve espectacular, nunca he visto unos zombies tan bien en ningún juego. Y bueno, vamos a empezar. Vale, pues aquí tenemos la historia, las bonificaciones, la Playstation Store y opciones. Vale, antes de nada vamos a ver las opciones, cada uno que se la ponga a su gusto. Os voy a enseñar lo que son las bonificaciones, tenemos los méritos, diseños y modelos. Bueno, todo esto lo iremos consiguiendo conforme vayamos avanzando en el juego. Y vale la historia. Podemos jugar con Leon Kennedy. Y aquí tenemos a Claire Redfield. Y bueno, nosotros vamos a empezar a jugar con Leon. Vale, aquí tenemos la dificultad, tenemos asistido. Asistencia a la punta, recuperación automática de salud y enemigos más débiles. Tenemos el estándar. Y hardcore. Para guardar necesitamos una cinta de tinta. No existe guarda automático. Y los enemigos son más fuertes. Vale, nosotros vamos a empezar la guía con la dificultad estándar, que sería en modo normal. Lo digo en serio, lo vi con mis propios ojos. Ah, te creo, amigo, te creo. Solo que, cuéntanos los detalles. Vale, fue el viernes por la noche. Salí del bar hacia mi casa y me encontré con una mujer. Caminaba dando tumbos, pensé que iba borracha. Te imagino. Vale, sinceramente, ¿cuántas copas llevabas tú? No, hombre, yo solo el puntillo. Ah, venga. No, escúchame, ¿vale? Se acercó, la pude ver bien. Tenías que haber visto sus ojos, su nariz, toda su cara. Estaba podrida. Parecía un muerto. Un muerto viviente, tío. Es igual que mi mujer. Nunca había visto nada igual. No duermo desde entonces. Vale, calma, tío. Calma, tú... Eh, tienes que ser fuerte, ¿vale? No dejarte llevar por el miedo. Tienes mucha razón. Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente. El tiempo vuelve a jugar muy bien. Ah, venga. Estaba interesante. Tengo que dormir. No. ¡No! 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 ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¡No! ¿No hay nadie? ¡Qué raro! Bueno, pues vamos a empezar este juegazo Explora los alrededores Ahora nos van a enseñar un pequeño tutorial Y fijaros en la gasolinera ¡Qué chulo que está! Quien se acuerde del juego En la PS1 Comprenderá que digo Vale, si os acercáis, como veis, la cámara se aumenta Y bueno, vamos a seguir las huellas de sangre Que hemos escuchado un ruido dentro de la gasolinera ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Esto no me gusta Fijaros en la tienda Todos los detalles que tienes Que no le falta nada Y bueno, como sabréis, me gusta ir despacio Enseñándolo poco a poco Yo he jugado bastante para poder empezar a hacer la guía al 100% Ahí como veis Hay un hombre Y vale, aquí tenemos esta puerta Pero esta puerta está cerrada ¡Qué chulo que está la tienda! Vale, vamos para allá Fijaros como nos ha señalado Ahí en la puerta Y bueno, por aquí por la tienda No hay nada que podamos coger Vale, vamos a pasar ¡Oh! ¡Qué oscuro! ¡Qué miedo! ¡Guau! ¡Los ruidos de las botellas! Vale, aquí ha sonado la puerta Y si nos acercamos Como veis Nos ha cerrado la puerta El policía Que estaba ahí malherido Desde aquí Desde aquí no le vemos Vale, ahí enfrente Escuchamos ruidos Vamos a pasar la puerta Vale, aquí nos enseñan los controles para disparar Y se la aguantamos la mira Como veis A ver que malo que soy Se hace más pequeñito la mira ¡Qué malo! Fijaros en el zombie Que bien hecho que está Vale, vamos a mirar Todo esto un poco Aquí tenemos un calendario Más que nada Por no ir a lo loco Deprisa y corriendo Así lo vemos todos Vale, bueno Aquí nos enseñan El espacio que tenemos Para poder llevar las cosas Y el arma que ya llevamos La Matilda Y esta es la puerta Que estaba Atrás en la tienda Que estaba cerrada Hostia, el policía Ahí entre los posters Y la pizza Tenemos esta llave Vamos a cogerla Vale, le damos a siguiente Y aquí la podemos poner En el sitio que nosotros Más nos guste Ahora vamos a abrir el inventario Vamos a darle a la llave Y a examinar Vale, y tenemos la llave del almacén Con el joystick Podemos acercarlo Alejarlo Y rotar Os voy a enseñar Todos los controles estos Aquí tenemos para Poner los objetos Que vamos encontrando Aquí tenemos el mapa Pero aún no tenemos Nada que poder ver Y vale, el primer archivo Vamos a leerlo Y vale, de momento Tenemos esto Vamos a seguir Luego que se levanta Se lo habíamos matado Ya veis que aquí Se levantan los zombies Parecen que estén muertos Pero no Vale, no nos ha visto Con la llave que hemos cogido Vamos Vale, le damos a la llave Y vamos a abrir la puerta Aquí aún seguimos Con el tutorial Oh, mirad ese Y el que nos ha encerrado Que ya se ha convertido En zombie Vale, vamos a venir por aquí Pero tenemos una sorpresa No podemos pasar Vale, rápido Nos venimos por aquí A ver, cuidado Con que le demos Una bala a sobra Pasamos corriendo Así ahorramos munición Y ahí fijaros Que nos ha puesto Un candado Primero nos hace entrar Y después nos pone un candado Que chulo que está Como se ve Vale, vamos directo A la puerta No dispares Al suelo ¿Estás bien? Sí, eso creo Gracias Ya me las darás Si vivimos Mierda Vamos Vamos Entra ¿Qué está pasando? No lo sé Espero que nos lo expliquen En la comisaría ¿Eres policía? Sí Leon Kennedy ¿Y tú? Claire Claire Redfield ¿Vives aquí? No Busco a mi hermano También es poli Bueno Me alegro de encontrarte No sé qué pensar De todo esto Me alegro de encontrarte ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué hai ¡Suscríbete al canal! La comisaría no está lejos. Sabrán qué pasa. Sí, pero... ¿y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes. Esto es grande. Tiene que haber. Tendremos que seguir caminando. O corriendo. Tú lo has dicho. Leon, da marcha atrás. ¿Qué? ¡Volver! ¡Claire, sal! ¡Sal! ¡Ahora! ¡No puedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Claire! ¡Claire, ¿estás bien?! Bueno, seguimos. Ahora nos tenemos que dirigir hacia la comisaría. ¡Esto está descontrolado! ¡Qué recuerdos, madre mía! Andar por estas calles. Bueno, como veis, está todo cortado por los coches. Solo podemos ir por un camino, pero os lo voy a enseñar por un poquito. Fijaos que hay uno ahí, que sale por la ventana del coche. Y vale, no hay nada que podamos coger tampoco. Nosotros nos tenemos que meter en el callejón este que hay aquí. Mira, fijaos, ese estadito quieto. Mierda, todos igual. Se han transformado. ¿Para que ese se despierta? Fijaos que se pega fuego. El juego lo hace así. No podemos volver atrás. Fijaos en la comisaría, es que qué recuerdos, madre mía. Seré pesado, lo diré mucho, pero es que es verdad. Vale, esto igual que en la zona anterior. Está todo cortado por los coches. No tenemos ningún objeto que coger. Mira, fijaros en ese. Es que están muy bien hechos los zombies. Y es que en aquella época el juego este fue una pasada. Y jugar con dos personajes, eso no era lo habitual. Uno de los mejores juegos de la Play 1. Vale, vamos a entrar a la comisaría. Qué chulo, cómo se ve. Y vale, ganamos un trofeo. El primer trofeo del juego. Y vale, vamos a mirar todo esto. Por aquí no hay ningún objeto que podamos coger. Aquí está esto cortado. Aquí están las barricadas estas. Y vale, la policía de Raccoon City. Qué pasada. Mira, fijaros todo como es igual. Que en el 98 cuando lo sacaron. Y vale, vamos a pegar un vistazo por aquí. Aquí tenemos esta puerta. Cae una verja. Eso lo veremos más adelante. Y vale, el primer objeto que cogemos. Es este sprite de primeros auxilios. Vamos a ponerlo donde queramos. Es el primer objeto que cogemos. Es el primer objeto que cogemos. Vale, aquí tenemos munición de pistola. Seis balas. Y vale. Dejaremos por aquí este vídeo. En el siguiente vídeo veremos todo mejor. La comisaría. Y vale, lo que sí que os quiero enseñar es el baúl este. Es para meter objetos. Si os fijáis. Aquí hay un simbolito rojo en la llave. A ver si lo veis mejor. Esto significa que el objeto este no lo vamos a utilizar más. Así que lo vamos a guardar en el baúl. Y así tenemos un espacio más. Y vale, bueno. Aquí está la máquina de escribir. No hace falta cinta de tinta. Si estamos jugando en modo normal. Se guarda automáticamente también en varios puntos. Vale, no lo he dicho. Pero lo que no me gusta es la cara que le han hecho. La verdad es que se lo han hecho diferente. Y eso no me gusta mucho. Espero que os haya gustado. Suscribiros. Comentad. Dadle a like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima.